Incredulante el mensaje de la llamada en el que le decían a Luz Estela Londoño que era la nueva ganadora del centro comercial Unicentro Pereira para estrenar un automóvil cero kilómetros, buscó comprobar entre alegría y expectativa, además de un sigilo de espía que en realidad no era una broma y que por una compra ahora podría recorrer las calles sobre ruedas. ¿Qué sentí? Que al principio no creí, cuando tú me llamaste no creí, me decían que era de Unicentro, que me había acabado de ganar un carro y yo le decía, si es verdad, es mentira, no, verdad, es mentira, entonces me contestaron que no, que viniera a Unicentro y relativamente vine información, investigué por Fernando Posada y él relativamente me verificó y me mostró el carro que me había ganado. Pues una felicidad inmensa y saber que las rifas que se hacen en Unicentro sí cumple. Artículos para el colegio y el regalo para celebrar el Día del Padre fueron el motivo para que Luz Estela, tal vez sin creerlo mucho, ganara tiempo después su propio carro. En ese momento estábamos en las fechas del padre, entonces fueron regalos para el papá, unos tenis para los niños y unos maletines para el colegio de los niños también. Unicentro Pereira cumple, decía Luz Estela, quien recibió las llaves de una nueva felicidad a la cual todos los pereiranos pueden llegar con facilidad, solo visitando el centro comercial donde se encuentran los mejores espacios para disfrutar en familia mientras se hacen las compras. Lo primero que digo yo es que Unicentro cumple lo que promete y que vengamos a Unicentro que tenemos todos los almacenes y la facilidad y la tranquilidad y todo lo que tenemos. De que Unicentro, para mí, yo soy fan de Unicentro, quiero agradecerle por ese maravilloso premio que me acaban de regalar, muy amables.